bienvenidos chicos a un nuevo blog de cabis aquí estamos temporada de piscina y vamos a ver hasta la piscina así que vamos a aprovechar este día que nos está tocando en la mañana amaneció súper nublado y todo pero se está grabando ahora así que vamos a aprovechar este día traje la cámara la compro así que voy a aprovechar de grabar abajo el agua nunca lo he hecho así que voy a ver como sale no es cierto no es cierto el vacío de juguetón el perro ¿Dónde está el perro? ¡Perro! 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 Una de las cosas que más me gusta venir acá es que es demasiado rico el clima, cuando te vais después termináis como tan relajado que estáis durmiendo, no sé, dormir la raja es muy bonita parte son como caletas de pasto. El sol Pasto, pasto, pasto y más pasto y piscina, pasto y el sol me llega terrible fuerte y ya no traje el loquio ahora, así que parece que me voy a quemar un poquito y cuando me quemo quedo rojo y pareco ja...y mamá, me duele calitas en la noche, pero calitas Y aquí estamos con la máquina que está poniendo estas piedras enorme, para que sepan que acá hay una piscina ahi esta otra piedra que usaron en relación ahi esta la maquina dije yo han estado en ese momento en el que estan tan relajados que ya no saben que hacer bueno yo estoy en ese estoy como demasiado playa no estoy en la playa pero estoy como muy playa y no se que hacer pues si ustedes han estado en este momento podrían dejarme en los comentarios que cosas ustedes han hecho en circunstancias asi para que yo para la proxima pueda entretenerme porque de verdad estoy con la media piscina el medio terreno y todo pero no se que hacer no se y una buena forma de pasar el dia es meterse a la piscina asi que aprovechando que traje el agua pro vamos a meterla al agua y probarla porque nunca me he metido con ella al agua si vamos no que manera de estar helada el agua como que la pusieron hace unos 4 dias y el agua de acá es agua natural pues agua de agua no el agua que hay en santiago que es con cloro y con todos esos químicos raros que le ponen esta agua natural entonces es mucho mas helada porque viene directamente desde los cerros y en 4 dias el nica se calienta entonces esta demasiado helada fue brigio me meti estaba entumido era como aaaah no puedo hacer nada fue brigio bueno y aprovechando que estamos aqui muy cerca de lo que es la cordillera vamos a aprovechar pues y ver que animales podemos encontrar por aqui al parecer no son muchos porque nunca veo cuando vengo nunca veo ya se man venia subiendo venia como de por alla pero alla esta la piscina venia de alla este es raja bueno voy a ver que aca lo que mas hay son como pájaros nunca se que tipo de pájaro son pero hay escaleta de pájaro asi que vamos a comenzar esta búsqueda que es lo que sera eso willy sera una entrada a otra dimensión vamos a ver que es lo que pasa si entramos puta no no se puede entrar en escaleta de rama que pasa si hay esta drácula ahi adentro la cabeza hay como como se llama como como se llama este animal que me empezamos a olvidar el nombre estos que son de los drácula de los ooooh los vampiros no vampiros ah no me acuerdo cual es el nombre de esos ratones que son con alas lo voy a buscar en internet se lo voy a poner aqui aqui le voy a poner el animal que era cabros creo que me perdi no se donde estoy conservador cerro 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 perdiado no mentira vengo aca de pendejo como vamos a perder como vamos a perder no bueno estoy perdiado yo se que no estoy perdiado cabros me encontre algo me encontre algo estoy como los paparas asi se cachen que eso de un raton no que sera superman no es una codorniz no no se es como una paloma pero una paloma aca de campo rara la we pero deben ser ricas para comer no son palomas asi que no son otras cosas que se pueden comer las palomas no se si se pueden comer pero igual creo que si los peruanos a lo mejor las hacen ricas este cabros me encontre una casca la we linda we ahhh se la creyeron ahi te imaginas me encuentro un payaso asesino aca que harian ustedes tanananananan bueno si cabros ya encontre la salida pero alguien quiere que yo no salga de aca porque miren justo voy a traer un arbol y es por donde se pasa voy a traer un arbol y no puedo pasar weon que hago weon mira esta el arbol en el suelo weon puta que hago loco ya vamos a tener que hacer misiones imposibles esto nos va a costar mucho chan 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 como pasare ese willy yo oh oh que dificil bueno cabros y llego el momento que yo estaba esperando les voy a mostrar nuestra nueva adquisicion nuestro nuevo bebe asi que vamos a ver que es lo que adquiremos hasta okeh y oh ya oh 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 ah Hola chicos, soy Ed de acá arriba, desde la guagua Comienzo a despedir ya el vlog del día de hoy Espero les haya gustado, así que Acuérdense también de lo que les dije, déjenme en los comentarios Qué cosa uno puede hacer cuando se sienta aburrido Cuáles son los panoramas Así que eso, compartan el video El próximo video van a ser todos saludados Los que lo compartan en esta vez Y nos estamos viendo en un próximo video de Kavis Se me cuidan cabros, chau chau Bueno y para finalizar, bien finalizado este video Quiero mandarle un par de saludos a las siguientes personas Alondra Ignacia de Ler... No entiendo cómo se pronuncia eso Pero a ti te mando un saludo, amiga Muchas gracias por compartir el video También a la Lore, así que muchos saludos para ti Y a la Catalina Andrea Un saludo para estas tres personas que compartieron el video Y si ustedes quieren salir aquí en esta sección Compártanlo y en el próximo video los voy a saludar de nuevo Así que, ahora sí cabros Chau a todos 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 Chau a todos